¡Ay ya! 5 minutos ¿Me querés contar lo que hiciste Mariano ahora? Acá hicimos un trabajito de movilidad de 15x15 y bueno, son dos vueltas el malo Pablo son dos vueltas después de dos horas de entrenamiento entrenamos bien un poquito de sobreesfuerzo posterior al entrenamiento ya para ir terminando el día, ¿no? si, ya terminando el día después de esto, el hongar, un masaje empezamos a las 9 de la mañana, son las 7 y 10 si querés seguimos a la noche a las 3 y media tenemos un ejercicio de pasada contame cuál es la cena hoy para alguien que hace tanto deporte durante tanto día McDonald's McDonald's McDonald's, pero las papas le pedís un huevo especial y obviamente birra, cerveza y... whisky para... las cosas así 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 así